...de los argentinos están acatando las normas, siguen con atención los cuidados tanto de los pedidos tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer mi esposa tuvo que ir por un instante hasta el CEMIC a retirar unos análisis y cuando volvió a las 5 de la tarde, cuando volvió me comentaba de la disminución notable de gente en las guardias que habitualmente explotan, ¿no? Ahí en el CEMIC habitualmente hay muchas personas siempre. Bueno, ayer habían disminuido mucho, así que esto es importante porque justamente lo que se está pidiendo ayer lo decía el Jefe de Gobierno porteño, es que la gente no acuda a las guardias frente al mínimo tema de... Al síntoma, al primer problema que tenga son... Ah, o que se asuste... Porque te duele la garganta... Claro, y que llamen al médico o a las líneas de consulta. Bueno... Y la ciudad también, ¿eh? Ayer yo fui a esta zona de Plaza de Mayo y... Sí, no, la ciudad se nota. Las calles vacías, tránsito no, había tránsito, no tan intenso como siempre, pero había tránsito. Sí. Pero las calles muy vacías. Sí, sí, sí. Y es bueno, ¿no? Es bueno, es bueno. Sí, es la clave. Si no circulamos, virus no circula. Exactamente. Bueno, esa es la lógica. Y por eso el gobierno tuvo que suspender vuelos y servicios de larga distancia, porque ya estaban las reservas, por ejemplo, en Mar del Plata, crecían para el fin de semana largo. Es una locura. Es una locura un sector de la sociedad muy responsable. Hay un sector de la sociedad argentina muy responsable y muy egoísta, ¿eh? Muy egoísta. Esto demuestra el egoísmo, el egoísmo de un sector importante de la sociedad argentina. ¿De qué no es nada? ¿De qué no es nada?